Continuamos esta interesantísima jornada. En primer lugar, muchísimas gracias a Ana Martín por tu conferencia, que creo que ha sido un planteamiento completo, profundo y muy interesante de todo lo que las prácticas pueden dar de sí. Así que ahora avanzamos en esta jornada abordando a través de una mesa redonda la visión de las entidades colaboradoras. Bien, la verdad es que no tengo palabras para daros las gracias por vuestro apoyo, vuestra colaboración. Como muy bien ha explicado Ana, las prácticas no serían posibles sin entidades colaboradoras, sin instituciones o empresas que acogieran a los estudiantes para darles esa formación absolutamente fundamental en el camino hacia la profesionalidad. En lo de aprender la profesión me ha parecido clave. Bueno, contamos en esta mesa de derecha a izquierda desde aquí, de allá de izquierda a derecha. Tenemos a Jorge Muñoz. Jorge Muñoz es licenciado por la Universidad de Zaragoza en Ciencias Geológicas, en Geología, y profesor de secundaria, director de un centro de secundaria concretamente del IES, el Portillo de Zaragoza. Gracias por estar aquí, Jorge, un placer. Y tenemos a Nieves Rubio. Nieves Rubio es licenciada en Psicología por la UNED, concretamente en este centro de Calatayud. Y a partir de su licenciatura y con una experiencia de prácticas muy interesantes en la Asociación Española contra el Cáncer, pues en este momento ya lleva muchos años siendo trabajadora de la Asociación Española contra el Cáncer. Y actualmente, bueno, has pasado por varios puestos de trabajo en la asociación de nivel estatal, de nivel... Y ahora estás aquí en Calatayud como responsable de todas las acciones y les aseguro que son muchas que llevan a cabo la Asociación Española contra el Cáncer, especialista en psico-oncología y, bueno, pues con una trayectoria profesional ya bastante consolidada. Contamos también con la presencia de Elena Roales. Muchísimas gracias por estar aquí también. Ella es trabajadora social del Instituto de Medicina Legal de Aragón, trabajadora social también y profesora asociada en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza. Y, por último, tenemos también a Carlos Pomar Benerí. Carlos Pomar es director del Centro La Salle Gran Vía de Zaragoza y él es diplomado en Magisterio y licenciado en Filosofía y Letras en la Especialidad de Filología Inglesa, pero también creo que es profesor de francés, o sea, que va por ahí, por inglés y francés, docente en varios centros educativos, en el Reino Unido, en Francia y en España creo que ya llevas bastantes años dentro del Colegio de la Salle Franciscana de Gran Vía, concretamente desde 2008. O sea, que con ambos, o sea, todos ellos con una gran experiencia como docentes y como profesionales. Hay una frase que ha dicho Ana en su intervención que a mí me ha llamado mucho la atención, en el sentido de que la experiencia para los estudiantes, la experiencia de realizar las prácticas, no solamente es una experiencia que les aproxima al mundo profesional, sino que es una experiencia de vida. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que yo conozco, creo que es un punto de inflexión muy importante para los estudiantes el hecho de pasar por esa experiencia de prácticas, por sentirse acogidos en un lugar donde se pone en práctica todo lo que han estado estudiando desde un punto de vista teórico y creo que eso les marca no solamente como profesionales, sino también como seres humanos en su crecimiento personal. Y a mí me gustaría, aparte de que todos vosotros nos contéis vuestras experiencias como representantes de las entidades colaboradoras que acogéis, cuál es esa experiencia para las entidades colaboradoras y para los profesionales que desde las entidades colaboradoras acogéis estudiantes. Si también habéis notado a lo largo de vuestra experiencia que os cambia en algún sentido el trato con esos estudiantes a los que acogéis, a los que tratáis de formar, a los que ayudáis y para los cuales en muchos casos podéis ser el referente decisivo a la hora de enfocar su trayectoria profesional. ¿Cuál sería vuestra experiencia? Así que podemos empezar por Jorge, si te parece. Me parece. Hombre, desde luego nuestra experiencia, mi experiencia personal con los alumnos que vienen del máster de práctica es que no lo has podido definir mejor, Ana. Es como un chorro de aire fresco. Durante una serie de años tú estás dando tu docencia, tú estás trabajando con tu alumnado y de repente aparece una persona que acaba de licenciarse, que acaba de empaparse de nuevas técnicas, nuevas tecnologías y de la nueva terminología que incluso en tu facultad y en tu universidad, que ya está un poco lejos, están tratando y de repente se sienta contigo a trabajar de igual a igual y empieza a decirte y a compartir contigo todas sus experiencias. Y por otra parte está expectante para que le cuentes y observante de todo lo que haces. Entonces, para nosotros es fantástico porque por una parte nos permite el transmitir todo lo que hacemos en el día a día y que llega un momento en el que prácticamente como que no se le da importancia, pero que es fundamental y por otra parte nos enriqueza a nosotros de las últimas técnicas, de los últimos avances, de los últimos descubrimientos, de por dónde va la universidad, con lo cual para nosotros también eso es un enriquecimiento importante. Sí que hay algo que es importante que tienen que saber los alumnos del máster y es que igual me pasó a mí, quiero decir que cuando uno hace el máster de educación lo puede hacer, para profesor de educación puede hacerlo por muchos motivos, pero luego cuando se encuentra con la realidad, igual lo que menos hace es enseñar física y química o igual lo que menos hace es enseñar geología, igual tiene que hacer de psicólogo, de trabajador social, de educador social, de pedagogo, de didacta, vamos, de estar y muchas veces con el estar es con lo que transmites mucho más que cuando estás en la clase explicando. Entonces, eso muchas veces les choca porque salen del aula diciendo hemos avanzado muy poco hoy en la materia, digo ya, pero ¿y lo que hemos avanzado en la vida? Eso por un lado y por el otro lado también hay una parte que, lo ha dicho Ana, yo creo que lo he entendido bien el término hábitus, claro, ahora los del hábitus son los alumnos que están ahí sentados, no son los alumnos del máster, son los que tienen entre sus manos. Entonces, tienen que ser conscientes de qué perfil traen, qué identidad tienen, cuál es su hábitat, de dónde vienen, qué mochila traen cada vez que vienen al instituto. Ahora, ¿cómo le vas a explicar la célula a una alumna que acaba de tener una situación en su casa? Pues tendrás que escucharla primero. Con lo cual, por una parte nosotros podemos transmitirle esto y por otra parte ellos a nosotros también nos transmiten, pues eso, esa riqueza, esa frescura, que poco a poco a nosotros hay veces que se nos marchita. Entonces es como un riego con un buen abono que nos permite, que sí, que es un trabajo maravilloso y menos que la pena. Pues muchísimas gracias, Nieves, venga. Madre mía. La verdad es que escuchando a Ana María, que me ha removido un montón porque yo estoy aquí como representante de la Asociación Española contra el Cáncer, pero es que yo no puedo dejar de decir de dónde vengo. Entonces yo he sido alumna en prácticas, yo fui alumna en prácticas en su momento y creo que es algo que me marcó muchísimo y creo que eso me hace estar hoy aquí mismamente sentada. Y por eso es que no concibo, yo como Nieves y la Asociación Española contra el Cáncer, las psicólogas, las trabajadoras sociales, es que no concibimos nuestro trabajo sin los alumnos en prácticas, es que es algo fundamental. Yo creo que llevamos igual más de 15 años, creo que, el otro ya lo pregunté y me decían que no se acordaban de cuánto tiempo, pero echamos un poco las cuentas y seguramente más de 15 años acogiendo alumnos en prácticas en la asociación. Y cada vez muchísimos más. Es que hay veces que tenemos que decir que no, pero no porque no queramos, sino porque por tiempo, por dinámica de trabajo, es imposible hacerlo. Es que creo que, pues lo que decís, a nivel profesional, sí, la teoría está muy bien, pero es que realmente el trabajo diario y nuestro trabajo que es tan duro, el tener a alguien cercano a tu lado con pacientes tan complicados, en una situación vital de su vida, encima los pacientes te lo permiten, que en ningún momento, tú siempre les preguntas, ¿no?, y los alumnos en prácticas lo saben, que les preguntamos, y, mira, que tenemos alumnos en prácticas, la mayoría dice que les parece bien. Claro, hay que pedir permiso, ¿no?, porque, pues bueno, van a... Son situaciones muy duras y la mayoría de las personas nunca ponen ningún problema. Para nosotros no es ningún trabajo extra, porque, pues bueno, a día de hoy, creo que estamos ocho psicólogas en la asociación y cinco de ellas hemos sido alumnas en prácticas de la asociación. Entonces, yo creo que ahí dice bastante, ¿no?, que... y es que, no sé, me quedo así sin palabras, porque estoy muy emocionada, porque realmente lo que ha supuesto para mí ser alumna en prácticas, todo lo que han removido, todo ese capullo que se ha convertido en una mariposa y que yo realmente no he sido consciente, escuchándote digo, ojo, qué responsabilidad, ¿no?, la nuestra, lo que hacemos, cómo tocamos en la vida de los demás y todo lo que les enseñamos y a veces no nos damos cuenta. Y un poco lo que decías tú también, yo creo que al final, si no en el trabajo, estás en tu zona de confort, estás a tu marcha y el tener constantemente alumnos en prácticas, yo creo que te hace estar moviéndote. Es enriquecedor tanto para nosotros como profesionales, como para ellos, yo creo que es que es algo... Es que yo no lo consigo y en todas disciplinas, no solo en la psicología, sino en el trabajo social. También creemos fundamental el que vean otras disciplinas, porque a veces en la psicología, es como si en la psicología clínica, la soledad, tú eres como muy individual. Es que yo creo que al final el trabajo en equipo, lo que decías tú, que igual hoy no vemos tantos pacientes, pero que igual hacemos muchas otras cosas que son importantes para el trabajo, que también están dentro del rol del profesional, pues hacer charlas, hacer talleres, hacer formación para los demás, no solo es la atención, la psicología clínica. Y no sé, ¿qué más? No, gracias a vosotros, de verdad, gracias a la UNED, porque creo que hay que seguir creando esa espina, esa viveza en los alumnos, pero sobre todo en las entidades, o en las empresas, y en los tutores, los que somos tutores de práctica. Yo creo que también, pues, hay que que vean, ¿no?, las experiencias que igual tenemos los que realmente estamos muy convencidos de esto. Que ellos que igual son más reacios, yo creo que sería importante que realmente vieran que no, que funciona, que funciona, y que además funciona de una manera muy positiva. Y ya, que me alargaría mucho a mi vida. Muchas gracias. Bueno, pues Elena, es tu turno, cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, como lo que se pregunta es si, bueno, qué nos aportan los estudiantes, pues, en fin, yo he de decir también que llevo un montón de años como tutora, ¿no?, en el centro donde estoy de alumnos de la UNED, y, a ver, he de deciros que alumnos, quitáis mucho tiempo, lleváis mucho tiempo, se trabaja mucho con vosotros, eso que lo sepáis, que la gente que lleva muchos años, que es verdad, contamos lo bueno, pero que sepáis que cuando estamos tanto tiempo, que penséis que mucha parte de nuestro trabajo, sobre todo el primer mes que estáis, lo dedicamos mucho para vosotros, o sea, que los que estéis luego interesados en prácticas, en los centros, que penséis también eso, ¿no?, que es un centro que es verdad que no vas, a veces vas con unas expectativas y te encuentras otra cosa, casi siempre es así, yo también hice prácticas, y como hice prácticas, además en un sitio, antiguamente se hacían muchas más prácticas, yo donde estudié en concreto, tuve experiencias muy buenas, pero también malas, de decir, bueno, ¿y yo qué hago aquí?, ¿y aquí por qué se hacen prácticas?, pues porque igual no hay otro sitio, me mandan aquí, entonces siempre tuve claro que si tenía gente en prácticas, harían lo que yo hacía, entonces yo efectivamente, como dice Ana, si hago fotocopias, pues el alumno, oye, mira, yo hago fotocopias, entonces ahora voy yo, pero ya sabes dónde están, y una vez iré yo, otra vez irás tú, y si ahora tomo café, pues tú lo tomarás conmigo, y si no hay café, porque no hay tiempo, pues es que no hay café para ninguna, entonces es verdad que intento que el alumno esté conmigo para todo, y si hay por alguna causa excepcional por el sitio donde estoy, que luego si tenemos oportunidad, pues lo hablaremos, en algún momento en el que efectivamente se pide a la persona y no están de acuerdo, que el 99% de las veces sí que están, pues entonces se le dice a uno, mira, pues ahora no puedes estar, pero por lo demás es todo positivo, el hecho es que he repetido muchos años y en fin, no tengo problema, a veces me gusta tener alumnos en práctica, es verdad que casi siempre es gente joven, pero yo por el sitio donde estoy, a veces no viene gente tan joven, a veces también viene gente mayor, pero siempre me aportan sobre todo que es verdad que al final, como ya llevo casi 20 años de la profesión en el centro donde estoy, te vicias mucho en la profesión que tienes, y aunque no lo creas y crees que eres muy imparcial y que haces tu trabajo ya muy bien porque lo haces de carrerilla, pues nos viciamos mucho en el trabajo, entonces yo creo que la gente joven a principio se escandaliza un poco, no del tipo de trabajo, pero después es verdad que también, como tiene más confianza, pues claro, yo al principio dices, ¿qué piensas de esto? Ay madre, no sé, pero de verdad piensas de esto, vas a escribir lo otro, pero ¿y cómo escribes si no se ha dicho esto? Se lo creen todo también, claro, en fin, entonces al final, ver la evolución es muy simpático, la verdad, esa es la palabra, es simpático ver cómo evolucionan ellos también y al principio la idea que tenían de los casos y la que se llevan después por haber pasado por ahí, eso es muy importante porque al final, o sea, la idea que traen es una cosa pero la que se llevan yo creo que siempre es mejor, ¿no? y hombre, me aporta mucho sobre todo porque de la UNED lo he dicho más veces y de verdad insisto en ello, vienen los chavales por lo menos en trabajo social con mucha amplitud de conocimientos generales porque en otros sitios es verdad, se intenta mucho, hay mucha legislación que estudiar en trabajo social, entonces hay cada vez más legislación y es imposible abarcar todo y yo creo que se tiende mucho en las universidades hablar ya de comunidades autónomas y se olvida uno de todo lo general, entonces claro, yo veo que en la UNED traen mucha base de general y eso está muy bien, está muy bien porque es que luego es más fácil ir de lo general a lo específico que en lo al revés, entonces bueno, a mí me aportan un montón de cosas, la verdad, me aportan pues porque es verdad que también se cambia mucho, la UNED tiene muy buenos temarios, tiene muy buena base en los libros también y ellos pues bueno, a veces traen cosas interesantes o me dicen, oye Elena, pues yo he estado mirando esto de otra asignatura o pues mira lo que dice aquí, pues bueno, siempre es un soco de aire fresco y sobre todo lo que dice, o por reciclarte tú también en el sentido de decir, bueno, igual estoy viciándome mucho en esto, igual es verdad lo que dice y me tengo que parar y me tengo que parar a pensar que igual, no sé, puedo preguntar esto de otra manera, por ejemplo, eso yo creo que es lo que más, a nivel personal, casi más que profesional, sí, yo sí, pues me parece una experiencia interesantísima también, es decir, que como profesionales tampoco, tampoco estás diciendo yo soy el poseedor de la verdad y aquí tengo que venir, sino que es una, hay ahí una reciprocidad, ¿no? de una transferencia de conocimientos que es recíproca y que es muy difícil, o sea, que me parece muy, muy interesante. Bueno, pues Carlos, es tu turno. Bueno, yo también destacaría, aparte de lo que habéis dicho, sí que destacaría eso, esa reciprocidad en el sentido de que a veces puede haber incluso profesores que se sientan un poco inseguros de decir, bueno, pues no lo sé, llevo poco tiempo o al revés, llevo mucho tiempo, yo soy de la vieja escuela, no se puede pasar, pero nos exigen, recibir a una persona de prácticas nos ayuda, pero nos exige y nos da cambio, es decir, yo si tengo alguien que me está acompañando, pues voy a planificar mejor, voy a intentar coordinarme mejor con lo que vamos haciendo, cuando va a ser la unidad didáctica vamos a tener que programarla juntos de una manera que es verdad, que a veces vamos un poco, bueno, pues que ya esta materia la llevo dando varios años y casi ya voy hacia adelante, pero sí que te exige y te hace mejorar, ¿vale? Tú eres en cierto modo un modelo, pero claro, ese modelo que tú estás siendo en realidad, tú lo que quieres ver es que este profesor en prácticas que está viniendo pues está estudiando y está un poco en las últimas y sabe un poco lo que hay de tecnología y lo que hay de innovación y lo que se está viendo en la universidad y tú estás esperando un poco ese sentirte un poco reconfortado también en el hecho de decir bueno, y lo que estamos haciendo en innovación, yo que sé, en cooperativo, lo que estamos haciendo de trabajo por proyectos es lo que estudiáis en la universidad y cuando te dicen sí, sí, estamos, vamos, vemos mucho de ese tipo de trabajo y nos ha gustado mucho verlo en directo, bueno, pues te quedas tranquilo, dices, vale, que llevamos muchos años que nos seguimos formando pero que tener ese feedback directo de los alumnos es muy importante. Yo también destacaría que muchas veces ellos pues se dan cuenta como decías de todo lo que no es dar clase o sea, que es que un colegio es tantísimas cosas diferentes a estar dando clase y transmitir unos conocimientos que es que eso es en la primera parte del practicum dice, bueno, y este documento y el otro, tenemos una lista de documentos decimos, sí, sí, pues ahora los tenemos que entregar tal día vale, y cuando lo hacéis pues mira, tenemos las horas lectivas y luego hay que hacer esto y luego esto, esto, esto y es verdad que están sorprendidos porque dicen vale, nosotros estamos haciendo trabajos pero es casi lo que estamos haciendo vale, a tiempo completo vosotros tenéis las horas lectivas y luego toda esta documentación les llama mucho la atención y para nosotros somos un centro concertado también es importante que vean un poco todos los aspectos del colegio vale, y que encuentren a mucha gente es decir, no nos gusta que vayan pues siguiendo a su tutor de prácticas todo el tiempo o solamente sino que encuentren pues al responsable de los proyectos internacionales a la orientadora bueno, que conozcan a mucha gente que no les contemos una visión porque un colegio es tantas cosas que pasen ellos agradecen mucho pues cuando están lo mismo están con un primero de la ESO que con un segundo de bachillerato o con un grupito de PEMAR les parece tan enriquecedor y tan interesante y dicen claro, es que ahora bajo de segundo de bachillerato al grupo de primero de PEMAR pero esto no es el mismo trabajo no, claro que no lo es no lo es y eso es lo que tienen que ver y les gusta mucho pues yo sí que insistiría en eso de proponerles un abanico lo más grande posible de que vean lo que es un colegio y que ellos un poco nos den ese feedback de decir lo que estáis haciendo se parece o es verdad he visto que lo que estamos estudiando en teoría lo estáis haciendo y me apetece probarlo y luego comentamos qué tal ha salido y cómo mejorarlo. Luego hay otros aspectos que igual son un poco más relacionados con un colegio concertado a ver en un colegio concertado sabéis que nos ocupamos también del sistema de contratación entonces tú estás haciendo una entrevista a una persona y que la tienes que imaginar dando clase ¿vale? bueno pues toda esta gente que ha venido de prácticas ya no tenemos que hacer esa imaginación es decir que muchas veces personas que han estado en prácticas que se van que te dejan el currículum que conocen un poco la red bueno pues tú ya sabes que si han tenido iniciativas si han estado a gusto si se han integrado bien si han conocido bueno pues puede ser digamos que el acercamiento a la vida laboral en nuestro caso pues puede ser bastante bastante indirecto puede llegar a ser un buen candidato y en ese caso sí que nos parece muy importante ese plantel de personas que vienen a hacer prácticas con nosotros bueno pues me parece que ya en esta pequeña introducción que habéis hecho todos creo que se confirma esto de que esto es una experiencia de vida está clarísimo porque es verdad que cuando estás estudiando cuando eres estudiante por lo que yo recuerdo ya hace ya muchos años te limitas a los contenidos de las materias y te parece que el trabajo profesional se va a limitar solamente a lo que estás estudiando en ese momento y ya cuando entras en contacto con un centro laboral me da igual que sea un colegio en el caso de los másteres que sea una asociación aunque sea una empresa una entidad de cualquier tipo entras en contacto con la vida real y empiezas a percibir por un lado yo creo que empiezas a percibir la amplitud de posibles caminos que te abre lo que estás estudiando y por otro lado empiezas a ver que la vida te plantea muchas más acciones que están relacionadas con tu profesión o sea con el contenido estricto de la profesión pero que no siempre tienen mucho que ver hay una parte de burocracia como tú has dicho una parte de burocracia que es inevitable y posiblemente cada vez más pues porque en todas las instituciones y en todas las entidades hay sistemas de legalidad hay controles hay unos procesos que se llevan a cabo que requieren ser documentados y tal y ahí se enfrentan con lo que de verdad es la vida lo que de verdad es la responsabilidad el asumir problemas más de otras personas y a mí me parece que eso es muy positivo todo lo que habéis dicho era muy positivo ahora me gustaría que diréis alguna pincelada que os haya encontrado alguna vez de algún aspecto negativo algún aspecto porque sí que habéis dicho que exige trabajo me parece muy bien ponerlo en valor para el profesional colaborador exige un trabajo indudablemente tú lo has dicho muy bien pero además de ese trabajo si luego percibís ese feedback tan positivo digo yo que alguna experiencia negativa habréis tenido aunque solamente sea para que nos digáis qué es lo que habéis aprendido de esas experiencias negativas a ver Jorge lo primero que tienen que tener claro cuando llegan es que a lo mejor llegan de golpe 15 o 16 alumnos de prácticas que claro cuando llegan 16 alumnos de prácticas a un instituto que está en plena dinámica porque además llegan cuando llegan si tienen que ser el 15 de enero es el 15 de enero si es el 16 de febrero es el 16 de febrero y a lo mejor estamos en plenas evaluaciones en pleno huracán lo que tienen que entender cuando llegan es que hay veces que no se les la recepción por supuesto pero que hay veces que hay un tiempo de engranaje al principio hasta que todo funciona vamos y que rueda de maravilla luego hay una segunda parte y es que claro vienen 16 personas de máster de educación que no se conocen de la UNED 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 desde luego les hago una recomendación y es que que compartan que no sean que no trabajen de forma aislada que compartan las experiencias porque a mí me ha tocado a lo mejor con un profesor tutor de mi entidad colaboradora de mi instituto que es muy abierto muy social que tiene una forma de trabajar distinta al de biología y geología o al de geografía e historia entonces si comparten entre ellos también pueden ver otra forma entonces yo creo que a veces pecan de ir demasiado aislados o por materias entonces ahí desde luego yo a ellos siempre les hago esta recomendación como la primera parte del máster la primera parte del practicum lo que es todo lo institucional yo sí que les digo todo lo institucional documentación por supuesto con estos acrónimos que tenemos en educación que lo tenemos para todo P, MAR, PAI, COFO para todo que hay que aprenderse toda esa terminología y es verdad que los que vienen los alumnos que vienen de la UNED vienen con toda esa base que ellos dicen es que nos han metido una cantidad de materia bueno pero es que ahora os permite conocer la terminología y no tener que explicarla a nosotros entonces yo que esas dos recomendaciones sí que las haría que al principio el engranaje puede costar un poco porque aparecen y no es uno o dos sino quince o diez el año pasado nosotros tuvimos quince por eso digo ese número y luego el segundo pues que intenten hacer un grupo entre ellos para intercambiar experiencias porque aunque entren en el departamento que entren y el departamento como bien decía pues les vamos los que vienen a dar los que yo tutorizo claro yo doy pocas horas de clase entonces yo a mis compañeros de departamento les digo no, no, no que se metan en primero PAI en segundo P, MAR en segundo de bachillerato conmigo y que vean como la cabeza de repente dices ah que has pasado de este nivel a este otro nivel y que el comportamiento aquí tienes que estar tratando un tipo de disciplina mientras que arriba es otra historia de nuestra relación con el alumno y no te vuelves loco cuando acabas el día bueno pues que sean conscientes un poquito de eso yo creo que es el único matiz porque es que negativo de las prácticas de los alumnos en las entidades es que yo no veo ninguna ningún aspecto negativo es que como decías es que es fundamental que lo hagan es que si no yo hice también antiguamente bueno en la prehistoria cuando yo estudié el CAP y eso eran una serie de trabajos yo la primera experiencia docente que tuve fue cuando entré por primera vez en la aula ya de profesor y ver en esos casos 80 ojos que te están mirando atentamente y tú dices me están atendiendo no, no están esperando otra cosa pero bueno lo descubres después entonces para mí que experimenten en la práctica experimenten a ver si realmente su vocación realmente les gusta y enganchan es fundamental entonces únicamente el inicio que puede porque como decías es que es mucho trabajo claro es que de repente tienes alguien al lado al que no es que lo quieras deslumbrar pero hombre por lo menos aunque tú lo llevas todo interiorizado que vea que tienes un guión que tienes pues eso que ahora toca hacer esto y haces esto una sistemática porque por lo menos que vaya viendo esa práctica entonces el inicio que es un poco siempre duro y luego que entre ellos no sean satélites aislados sino que intenten hacer un grupo de trabajo que es bueno importante sí sí creo que es muy importante gracias Nive pues no sé yo no veo nada negativo que seguramente algo habrá pero yo creo que sí que es verdad que a veces pues hay que reducir las expectativas ¿no? pues eso uno sobre todo claro en mi área ¿no? en el tema de la sinconcología yo creo que hay que hacerles ver también creo que cuando ya vienen a la asociación a hacer prácticas tienen que tienen que tener algo interno para querer venir allí ¿no? pero sí que es verdad claro pero bueno también puede ocurrir que bueno que te remueva algo y que te des cuenta de que por aquí ¿no? o te remueva algo personal por el que tú quieres hacer las prácticas ahí entonces yo creo que hacemos una entrevista previa antes de cuando vienen a hacer las prácticas es fundamental yo creo también la coordinación con la UNED cuando saben que quieren hacer las prácticas en la asociación yo creo que es fundamental y lo único así a veces que te puedes encontrar que yo creo que ha sido la menor de las veces que no haya esa conexión con ese alumno en prácticas que igual es algo que no se puede objetivizar es algo más subjetivo pero que veas que que esa persona igual no conecta con el paciente o no conecte con la familia o con la situación que están viviendo ¿no? que yo creo que es algo que puede pasar que puede pasar que puede ocurrir que pues que esa persona venga con muchas ganas de aprender y con mucha ilusión pero que sin embargo a la hora igual es la primera vez que se ponen delante de un paciente que puede ser también seguramente y claro no se ponen con un paciente con un trastorno de ansiedad de libro pues que igual son situaciones límites de final de vida de cuidados paliativos ¿no? entonces pues eso también lo tienen que tener en cuenta entonces yo creo que igual ahí es un poco claro tú en el trabajo diario lo tienes tan claro porque es lo que ves diariamente pero hay que hacerles ver también eso ¿no? y que les va a remover muchísimo y que es un trabajo muy personal también que no es algo solo lo profesional que tú estás ayudando a la familia al paciente sino que que es un trabajo interno que van a tener que hacer y que igual si nunca se lo habían planteado a partir de ese momento en las prácticas pues igual es un momento de pues bueno de trabajar el tema de la muerte de los cuidados paliativos de que empiecen a leer a interesarse si realmente eso les interesa y les gusta ¿no? que por norma suele pasar pero a veces lo que ocurre yo creo pues que no conectes tanto tú con la persona en prácticas como la persona en prácticas con el paciente ¿no? que la mayoría de las veces no es así pero es algo que puede ocurrir por eso yo creo que es fundamental en este caso conocer al alumno o a la alumna antes de empezar las prácticas y que en este caso bueno señalo a Laura porque es la nuestra nuestro enlace que ella conozca también al alumno y que nos conozca a nosotros en este caso yo hablo de mi experiencia ella fue la que unió con Sonia que ha sido mi alumna en prácticas pero porque ella me conocía a mí y ella conocía a Sonia entonces yo creo que ha hecho una conexión que antes se lo decía a Sonia digo jolín que bonito es lo que hemos creado tanto por mi parte como por la tuya y ha sido pues gracias también a Laura ¿no? que al conocernos hace que todo eso fluya pues muchas gracias yo creo que es muy importante también poner en valor esa función que hace la UNES en este caso a través de Laura que efectivamente es la que tiene el conocimiento la cercanía para saber cuáles son los intereses y cuáles son las habilidades o las capacidades de determinado alumno que hombre al 100% no le conocerá pero ya le conoce suficientes y ya lo lleva tratando un tiempo para decir este alumno parece que quiere hacer las prácticas en este área y duro mucho de que encaje voy a ver si le reoriento es decir que hay un trabajo complejo ahí también detrás previo a ya la puesta en contacto y que aún así pueda ocurrir lo que dices que haya una persona que sobre todo ya depende de qué tipo ¿no? porque en el caso de los docentes pues van quieren ser docentes así genéricamente es muy importante también que se encuentren con la dura realidad ¿verdad? pero en el caso de según en qué aspectos de la psicología y concretamente en el caso de la entidad a la que perteneces realmente es todavía más delicado ¿no? porque están tratando además con unas personas que están en una situación personal de especial sensibilidad o de especial y realmente lo importante son ellos lo importante es el paciente y la familia entonces ahí tenemos que tener muy claro las personas que estamos delante de ellos porque a lo mejor cualquier actuación por lo que intencionada que sean y es algo que a ver que trabajamos con ellos que luego hablábamos y tal como se han sentido también les hacemos ver como se han sentido ellos en ese tipo de terapias así mira los alumnos en práctica claro es que pues imagina la situación la primera vez que se ponen delante de un paciente claro que tú ya estás acostumbrado a hacerlo como se han sentido ¿no? porque hay sesiones muy duras entonces yo creo que también para el alumno en práctica es fundamental hacerle ver que se le cuida de cómo te has sentido te has sentido bien ¿te has sentido bien? y por qué ¿no? también eso es algo que hay que trabajar con el alumno en prácticas yo creo que le damos ese valor a nosotros como profesionales pero a ellos también con esos futuros profesionales que se den cuenta de nuestro autocuidado depende en qué áreas yo creo que es fundamental bueno como veis se están profundizando en cosas que me parecen esenciales de cara a conocer de verdad el valor que aporta la realización de unas prácticas en unos aspectos y en otros o sea que y es que además yo creo que tu identidad profesional sí pero personal tanto para bien como para mal que puede ser que te des cuenta de que no tiene nada que ver contigo sin embargo al revés te das cuenta de que quieres ir por este camino y aún te motiva y te refuerza más y yo creo que ahí nosotros como tutores en prácticas tenemos que si vemos que a esa persona le encanta le está súper motivado tenemos que reforzarle más que no va a ser competencia es que podemos ser compañeros o compañeras y escucharles cómo se están sintiendo es que es fundamental si no y que nos devuelvan y se van y nosotros no les preguntamos no puede ser no, no, para nada es que tiene que ser algo recíproco qué bien Elena experiencia desde el trabajo social en el instituto yo negativo tampoco puedo decir nada lo que he dicho antes lo único quizás por decir algo es el trabajo que supone porque supone trabajo realmente estar explicando cada día algo y además yo donde estoy es verdad que es un sitio un poco peculiar y muy poco conocido con mucha variabilidad de trabajo y que requiere tener mucho conocimiento también de legislación y de muchos protocolos entonces eso a un alumno le puede llegar a aturullar al principio aparte de que es un campo muy desconocido realmente pero bueno también es verdad que los alumnos que me han enviado desde la UNED siempre Irene Gallego que es la que está aquí que nos habrá podido acercar porque ha dicho que sí podía venir pero vamos yo por teléfono hablo siempre con ella y correo y esas cosas pero quiero decir que es verdad que ella también filtra un poco a veces y asesora a los alumnos en función un poco de claro de sus intereses y entiendo que dentro del abanico de posibilidades que puede haber para hacer las prácticas entonces bueno quizá lo negativo lo indico eso que es cierto que suponen un esfuerzo que me ayuda a reciclarme lo que decíamos antes porque explicas cosas que bueno pues esto que tú llamas metodología que le llamamos protocolo de valoración y hay que explicar muy bien al juez esto y hay que fijarse en el objetivo de la pericia y hay que fijarse en las conclusiones y esto tiene que ser así y un tipo de informe y uno se que entonces les aturullamos yo veo a veces que les aturullo mucho con mucha información al principio pero bueno pero tampoco veo que sea negativo la faena pero al final repito siempre o sea que bueno es más negativo entonces bueno lo entiendo en cierta manera como una obligación profesional que tendríamos que tener todos los profesionales lo que pasa que es verdad que está muy poco reconocido la labor del tutor de prácticas en los centros de trabajo por las universidades esa es la verdad entonces bueno pues eso quizás desmotiva muchas veces también al profesional porque todo el mundo queremos que se nos reconozca el trabajo no es lo mismo no tener alumnos que tenernos es que no es lo mismo porque el trabajo se complica mucho más y en fin pues se alarga y se ralentiza pero bueno no lo veo no es una lectura negativa tampoco es porque si tengo que decir algo diría eso pero nada más no tengo tampoco lectura negativa yo no no desde luego yo no la he interpretado como negativa está claro sino todo lo contrario es decir es una lectura que está diciéndonos que tiene que haber unos profesionales colaboradores muy concienciados de la necesidad del tema y además también conscientes de que aunque les exija mayor trabajo les aporta una capacidad de reciclaje una actualización de conocimientos y una y que creo que es verdad que está poco reconocido o nada para el profesional bueno desde la UNED aún se le reconoce en cierta manera a veces para ciertas cosas pero está muy poco reconocido entonces no creo que los profesionales a todos nos gusta sentirnos reconocidos y al final la gente que tenemos en prácticas durante tantos años pues al final muchas veces es gente que además hace otras cosas ¿no? entonces eso también debería de estar un poco este es un mensaje importante para el señor rector para las responsables cierto yo como no tengo compromiso con nadie pues me tomo esa libertad me parece muy bien me parece muy bien me convierte en un voluntariado me tomo esa libertad es como un voluntariado creo que es bueno en relación al alumno no hay nada no hay nada no hay nada pero yo creo que también es bueno poner encima de la mesa que efectivamente es un aspecto del cual estamos viendo la enorme importancia que tiene para el alumno y es cierto que se deja un poco en manos de personas que no tienen ese reconocimiento que tendrían que tener o sea que eso también es a lo mejor un mensaje para reflexionar por parte de las universidades como instituciones ¿no? o sea que de verdad que me parece muy positivo y va a decir una reformación en cierta manera no sé que no digo que sea una remuneración económica sino a veces una remuneración en forma de de aprendizaje ¿no? y de reconocimiento y de no sé muy buena reflexión gracias muy bien bueno pues yo un poco lo mismo siempre la valoración es positiva evidentemente a veces tú tienes profesoras de prácticas que te aportan mucho muchísimo y otros pues que igual un poquito menos pues depende también de la personalidad de lo que tenéis de cómo trabajáis juntos de la iniciativa que tienen sí que vemos muy diferente pues unos chicos chicas jóvenes o no tan jóvenes ¿eh? y que tienen iniciativa y que se proponen hacer cosas o que te acompañen a todo o que te dicen oye déjame probar esto o estamos trabajando por equipo si yo voy a estar vigilando a estos un poquito y ayudándoles y tú a los otros vamos eso te aporta tantísimo que a veces igual por comparación pues otra persona con un poquito menos de iniciativa dices bueno pero claro tan somos profesores nuestra labor también es motivar al motivado y al menos motivado con lo cual eso también también te aporta al final porque te tienes que bueno tienes que intentar bueno pues este chico que entra y se sienta al fondo y no se mueve si tú no le dices bueno pues voy a intentar hablar con él explicarle no sé ponerle confianza también y al final y al final te aporta pero es verdad que depende un poquito también de las personas y de la relación que se crea y cómo se integren si se integran bien con el equipo de profesores si están ahí si no aprovechan yo que sé cualquier pausa para irse bueno el enriquecimiento es tanto más grande que bueno que te gustaría que todo el mundo estuviera en ese caso que a veces no es siempre pero bueno es lo único y en algún caso os habéis tenido que ver en la tesitura de llegar a tener que rechazar a algún estudiante así no me ha pasado no estupendo pues insisto hay un trabajo detrás también muy a valorar indudablemente y bueno yo creo que también después de de todo de todo este tiempo y las prácticas han llegado a ser una parte esencial de la de la formación de un universitario o sea que muy bien pues no sé si queréis aportar alguna otra alguna otra pues ya dejamos que alguien claro que sí tome nota ¿quién? una pregunta a todos a ver yo por ejemplo lo que veo ¿no? el esfuerzo como entidades y también como tutores que habéis visto como las dos caras cuando vosotros lo tenéis claro de que queréis porque sabéis que es positivo ¿no? el acoger al estudiante en prácticas ¿cómo podéis motivar a los compañeros? ¿vale? tanto como directores de colegio como desde la asociación o desde el instituto de medicina legal el transmitir a otro compañero profesional que igual está hasta aquí de trabajo y decir anda anímate acoge a un estudiante en prácticas merece la pena hay que esforzarse sí pero ¿cómo os veis? ¿os habéis encontrado en esa situación? ¿cómo hacéis? todos los años forma parte de cuando llega el programa de máster de educación pues el contar chicos va animaros y el contar pues lo mismo que estamos haciendo ahora aquí que entre nosotros digamos lo que nos merece y por supuesto en pequeños círculos en un claustro delante de todo el mundo porque eso a veces sirve para menos que para animar ¿no? porque además así también animas a los que pueden ser tutores que sean realmente eficaces buenos que tengan más empatía que puedan transmitir más y que evitar que se apunten a lo mejor alguno que no voy a usar la palabra era tóxico sí pero que estaba muy bien pero que a lo mejor estropeamos más que arreglamos entonces yo por lo menos lo que yo suelo hacer es cuando llega el momento pues a los que siempre estamos apuntados porque hay un grupo como de 8 o 10 que siempre estamos y le digo venga va difundir difundir para que se apunte más gente no tenemos a nadie de lengua vamos a ver el año pasado en el departamento de lengua por ejemplo hasta los funcionarios en práctica se apuntaron porque era tal el ambientillo que había en ese departamento con lo que había contado la que había tenido el año pasado que se apuntaron hasta los funcionarios en prácticas que acababan de aprobar la oposición y salieron encantados tanto unos como otros con lo cual del boca a oreja mejor que venga chicos porque además si haces venga chicos oye que no nos lo reconocen yo para eso no me apunto a mí que me paguen pues entonces a este casi es mejor que no se apunte al que te responde así de entrada pero bueno de otros años yo en nuestro caso no pero porque yo hablo claro de la Junta Provincial de Zaragoza yo no sé a nivel nacional en la asociación cada Junta pero es que nuestra Junta es que el gerente lo tiene muy claro es que incluso tenemos alumnos ahora hace unos años alumnos de una de FP de un módulo de administrativo es decir que también tenemos alumnos de práctica de psicología de trabajo social y de administrativo entonces es que tenemos de todo y pues bueno en el momento por ejemplo del descanso es que están ahí forman parte todos del equipo es que en el momento ya que empiezan forman parte del equipo es uno más o una más entonces desde la entidad es que lo tienen muy claro entonces en ningún momento nadie se plantea si alguien se nos plantea no sé porque tenía alguna compañera algún compañero y que no lo hubiera muy claro pero yo creo lo que hice a veces el miedo es por el desconocimiento falta de información entonces yo creo que la gente a veces es más reacia pero porque realmente no lo conoce no lo sabe entonces yo creo que para eso hay que acercarse y explicarle tanto desde una visión como desde la también la visión del alumno desde todas las partes entonces aquí es verdad que hay una diferencia con lo que estás contando es que a nosotros nos viene una primera fase en la que prácticamente no se relacionan con el profesor tutor con el departamento de biología el departamento de educación física con el que sea sino que se relacionan con el encargado de extracolares el encargado del equipo directivo van a un claustro van a una evaluación entonces claro luego se van y vuelven otra vez si no me equivoco son tres semanas las que vuelven después entonces claro como que es algo más intermitente como para que realmente se sientan involucrados como si vamos ellos siempre acaban diciendo que tendrían que ser más largas que tendrían que estar más tiempo ahí más tiempo en el aula más tiempo experimentando con los chavales por lo menos medio curso porque salen tan enriquecidos de las prácticas con el alumnado que claro se olvidan de que han tenido antes un aprendizaje teórico que era muy importante también para poder tener esta experiencia e incluso lo que decían luego decirle oye que lo que nos has contado en teoría es verdad y además mira te lo voy a matizar y te voy a decir cómo acababa la experiencia porque es verdad porque salen así muy bien yo en mi caso somos muy vamos muy poquitos en el centro hay variedades profesionales pero trabajadores sociales lo que es en Zaragoza somos dos y la otra trabajadora social lo tuvo a raíz de que lo tuve yo quiero decir que en fin ahora se ha ido a otro sitio y se lo va a llevar va a seguir o sea que creo que la experiencia es buena es buena quiero decir que igual al principio es verdad de hecho a mí me enganchó una profesora que hace muchos años es profesora en la UNED también que me enganchó Cristina Andrés que es compañera mía de despacho y está muy vinculada a la UNED y entonces bueno pues me dijo bueno pues bien y en fin ella había tenido alumnos ahora no tiene tampoco pero bueno ha tenido muchos años y entonces bueno pues así vamos enganchándonos unos unos con otros con el mismo sistema que es boca a oreja la posibilidad de pues oye mira hoy he visto esto pero yo ahora no veo hemos visto un abuso pero ahora yo no veo violencia agresora los ven mis compañeras pues quieres ver la otra parte vas con ellas un par de días y tal entonces bueno enganchando un poco ellas también ven que bueno pues que que está bien que no lleva tanto trabajo igual como tal van combinando un poco y entonces bueno pues se lanzan y luego como la gente que viene nueva pues también le cuesta mucho aprender yo creo que quiere devolver algo también de lo que están recibidos sí porque en fin es un trabajo que es verdad que cuesta cuesta conocer un poco a principio cuando llegas entonces creo que están inseguras como se han sentido que muchas veces dicen voy a ayudar porque yo me encontré así y voy a desde donde yo estoy pues eso es una actitud muy generosa me parece a mí francamente que es muy que bien que bueno bien poco a poco claro Carlos bueno nosotros es verdad que siempre en un claustro va a haber gente pues más motivada o menos motivada nosotros sí que nos gusta bueno desde luego no forzar pero sí plantearlo a los departamentos didácticos es decir a ver si en cada departamento suele haber uno o dos más motivados bueno pues que se lancen a tutorizar pero luego vamos a intentar hacer eso mira pues la persona de práctica es que no vaya siempre pegada esta persona venga que vaya contigo un día o dos días a ver tal clase que es un poco distinta u otro nivel que tu tutor no da y entonces que dentro del departamento si han tenido una pequeña experiencia sin coger la tutorización que se supone que es lo que tiene una responsabilidad un poco todos bueno pues van a ver que bueno que es positivo y seguramente al año siguiente pues habrá otro más que diga bueno no me importa y vamos rotando pero sí que nos hace sí que decimos es una lástima que de tal departamento no haya nadie entonces sí que decimos a ver a alguien y si queréis el año que viene rotamos en la persona del tutor pero yo creo que en general sí siempre hay un motivado por departamento mínimo y intentamos repartir ese acompañamiento y eso está bien y os gusta al final acaban todos positivos si se siente la respuesta yo creo que sí se va sembrando se siembra una semilla y aquello va respondiendo Ana hola hola bueno yo quería no pues no no te lo está no 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 si no no se grabará ahora sí a raíz de lo que comentó la compañera quería saber qué tipo de formación pediríais vosotros a la universidad estaría un poco relacionado también con las competencias que vosotros pensáis que más os exigen los estudiantes en prácticas es decir la tutorización qué demandáis qué nos demandáis a la universidad en cuanto a formación hombre yo por ejemplo en mi caso concreto creo que a ver yo he seguido estudiando por la UNED de hecho estoy ahora estudiando por la UNED que nunca he dejado de ser estudiante tampoco vale entonces hay ciertas ventajas como estudiante también si eres tutor que la supe a los años por ejemplo de estar más de su lado pero bueno es cierto que por ejemplo hay programas específicos de estudios de posgrado de títulos oficiales o incluso máster que estén especializados en formación en formación de algún tipo sí en formación para docentes de alguna manera formación de formadores máster de formación que no sé que bueno yo también lo tengo no eso pero ese tipo de estudios que nos pueden servir a nosotros como tutores de estas personas y que bueno y que se nos podría de alguna manera facilitar el acceso si no al 100% pues de alguna manera cumpliendo ciertos requisitos no digo tener el alumno en práctica es un año porque eso me parece que no sería tampoco decente pues de alguna manera o lógico pero sí cumpliendo ciertos requisitos poder acceder de manera voluntaria claro porque esto lo digo igual luego hay un 2% de personas que estarían interesadas en esto pero por lo menos tendríamos esa opción y el que quiera pues que la pudiera la pudiera tomar ese tipo de formación en fin yo con eso me consideraría apagada claro o sea que tú lo que te refieres sobre todo es un poco me refería yo a eso antes que era que vosotros vosotras tenéis una labor de coformación junto con los tutores de los que están asociados entonces tú te refieres a esa ¿no? pues a esa formación que tú tienes que ofrecer como profesional claro a ver yo igual hablo un poco desde la experiencia he estado 4 años como profesora asociada en la Universidad de Zaragoza de Trabajo Social entonces claro viendo también un poco la labor docente que se hace allí ¿no? y lo que se trabaja con los chavales en las asignaturas yo me doy cuenta de que el trabajo que hago con los chavales en el campo profesional donde estoy es una clase que se llaman ahora clases magistrales no sé cómo se llaman estas que se dan en media hora en fin lo que hacemos es ser un profesor 100% en particular para esa persona y aportarle un conocimiento muy específico de ese campo de trabajo por decirlo de alguna manera que no es solo de ese campo porque creo que muchísimas cosas de las que hablamos pues la ética profesional en fin hay muchas cosas que están parejas siempre ¿no? que son muy transversales y al final se lo estamos aportando desde el campo de trabajo donde estamos y luego también no sé si mis compañeros posiblemente también a veces les abres una ventanita al futuro porque cuando me vienen ya en el último curso el primer curso no les interesa nada el futuro profesional pero el último curso es lo único que tienen en mente ¿no? el futuro profesional entonces yo creo que es verdad que ahí les abres un poco la puerta a decir bueno esto es lo público está lo privado lo semiprivado estos son los campos donde ahora puedes tener más opciones formate en esto o en esto y podrás salir por aquí y por allí esto es lo que se gana aquí y allí esto es las posibilidades reales que puedes tener y luego están tus preferencias personales y tienes que saber qué camino quieres elegir y qué camino puedes elegir porque a veces ¿no? en lo profesional en fin todas esas cosas creo que aportamos en ese ámbito y creo que mis compañeros lo harán igual porque les preguntarán los chavales porque tendrán mucho interés en saber cómo han llegado a tener ese puesto de trabajo entonces bueno no sé yo creo que es verdad que se hace una labor muy docente aunque no seas docente yo lo veo así por lo menos ¿no? que a veces creo que soy muy específica en lo que en el trabajo que enseño tanto como lo era dando clase quiero decir no veo tanta diferencia a veces claro son tres meses es mucho tiempo ¿no? pero creo que didácticamente se les enseña mucho mucho a nivel documental a nivel bueno no sé a empezar muchas muchas materias también no sé me parece que es una labor docente que también nosotros deberíamos de tener cierta capacidad de poder enseñar bien lo que enseñamos lo que quería lo que quería es que lo dijera lo que tenía clarísimo el acceso a esa formación hay veces que cuando llegan y nos dicen tenemos que presentar un proyecto de innovación dentro de las líneas pedagógicas y didácticas que estamos haciendo entonces bueno pues dependiendo del profesor que está autorizando ahí en el instituto pues ya me lo contarás un poco porque le pilla con el pie cruzado es que ahí no sabe cómo asesorar tampoco al chaval entonces que esa formación que esos conocimientos que está recibiendo el alumno aquí en la universidad nos llegaran también a nosotros mediante una formación nuestra para nosotros para poder estar y colaborar con ellos sería fantástico o sea hay veces que nos encontramos con cuida que igual hablas y metes la pata ¿por qué? porque ellos están recibiendo ahora una formación mucho más actualizada y lo mío es una experiencia práctica fantástica pero a lo mejor resulta que necesitaría un poquito también de algo similar a lo que se hace con el profesorado entiendo que la UNED también lo tendrá porque es una universidad muy completa desde mi punto de vista formación para los formadores que están en la universidad pues que de cierta manera cumpliendo ciertos requisitos hombre que estén muy protocolarizados y sean lógicos que puedan acceder los profesores tutores por lo menos a ese tipo de experiencias también si quieren porque al final se van a encontrar que tampoco igual van a ser tantos no lo sé porque al final es tiempo y esfuerzo quiero decir que al final tienes que hacer la formación y tienes que estudiar que tela la UNED a ver las cosas como son que tienes que dedicar yo lo que veo ahí que por un lado se habla de pues eso de la labor conformativa conformadora que se tiene con los estudiantes y por otro lado también se habla de cierta parte de la actualización de conocimientos o sea que sería un poquito estas dos posibilidades ¿no? y el tema de motivación también sí el tema de motivación sí yo me lo voy a llevar a mi terreno un poquito de la psicología pero es que yo creo que es importante bueno primero agradeceros la mesa me ha parecido bueno me está pareciendo formidable y sé que que os que os que os sentís muy reconocidos por parte en concreto de este centro asociado pero yo al menos la parte que me toca a nivel de facultad desde Madrid os quiero agradecer muchísimo la labor de verdad que hacéis con nuestros con nuestros estudiantes y yo decía que es curioso porque es verdad que habéis dicho formación que a mí me parece como dice Ana muy importante esa formación digamos como docentes en esa parte que tenéis como docente pero es curioso porque os habéis tirado casi la hora en realidad no hablando habéis hablado muy poco de procedimientos de técnicas de contenidos habéis estado constantemente cosa que a mí me ha parecido estupendo porque creo que hay una parte comparto contigo que hay una parte docente claramente además de los conocimientos como yo digo siempre que generan la profesión porque hay conocimientos que se generan en la academia pero hay muchos conocimientos que se generan en la profesión entonces es verdad esa parte pero vosotros habéis estado hablando de otra que a mí personalmente me interesa muchísimo y que creo que para eso yo que he sido también he estado ahí y he sido tutora de estudiantes también a lo mejor hubiera necesitado cierta formación o preparación es decir te encuentras con alguien que tiene un nivel de ansiedad grande que se está cuestionando en ese momento todo que está empezando a tener y a construir su identidad profesional que está empezando a encontrarse con dilemas éticos en la profesión que no están los libros pero están está ahí está en la vida y en la vida profesional se está encontrando con bueno con que se tiene que comunicar con otros y comunicar de una determinada manera que tiene que encontrar su rol en una institución determinada es decir con cosas que a nivel personal y luego por supuesto con entornos como decías la mayor parte de las veces vulnerables donde bueno yo les hablo de las escenas temidas pero un estudiante va a un centro de práctica siempre con escenas temidas en la cabeza el docente bueno que hago si de pronto se me descontrola un aula eso es típico y es la escena de todo futuro docente que tiene en la cabeza y que hago yo si bueno y en el ámbito nuestro psicológico muchas quiero decir que estáis con todo eso y yo creo que eso también es muy importante tener formación también un poquito para o sea normalmente lo hacéis muy bien pero yo creo que no estaría mal en ese programa formativo también tener esa parte un poco de cómo ayudar yo al estudiante a todo ese proceso de lo que habéis estado hablando fundamentalmente entonces yo creo que eso y luego tú has dicho una cosa muy importante que yo siempre lo reivindico nadie me hace caso pero yo siempre lo reivindico tú has dicho debería de ser obligatorio tener alumnos en prácticas es decir debería de ser lo propio de una de una profesión que deberían de estimular desde los colegios profesionales hasta por supuesto a nivel de administración no dejarlo en manos de las universidades del voluntarismo porque efectivamente no podemos sobre todo las universidades públicas aunque lo reconocemos no podemos reconocerlo de otra forma pero aquí las administraciones bueno en fin no digo que se lavan las manos pero vamos lo dejan en manos de la universidad y en manos de las empresas entidades asociaciones que quieran y me parece que eso debería de ser algo que forme parte de formar profesionales en una sociedad muchas gracias totalmente si Juan también tenía es que además con lo que estás diciendo lo que aplicamos es el sentido común pero el sentido común no siempre funciona porque hay se necesita esa formación claro y que hay momentos en los que dices yo lo que decíais antes yo nunca he vivido una situación como esta entonces pues igual que la etnia gitana va a conocer o alguien de etnia gitana va a conocer mejor cómo funciona su etnia pues lo mismo si a mí de repente me viene un alumno o una alumna en prácticas o un alumno de los que tengo sentados todos los días ahí pues es que esa formación que por parte de la universidad no estaría vamos sería fantástico recibirla Juan primero felicitar a todos los miembros de la mesa ha sido muy interesante y suéltos unos cracks ¿verdad? y una pregunta vamos a suponer que bueno que alguna vez habéis podido contratar o habéis tenido que contratar a profesionales que han terminado el máster tanto el práctico como las prácticas ¿habéis notado por ejemplo quizá lo mejor más en educación que en el resto ¿habéis notado que este máster y este práctico estas prácticas han hecho que sean más profesionales desde el primer día es decir que conocen más la profesión no sé si me explico lo que quiere sin lugar a dudas sí no lo he pensado en un segundo sí quiero decir porque ya han tenido la experiencia del aula entonces cuando llegan hay cosas que ya no hay que explicarles hay cosas que ya las han vivido que ya las han experimentado que ya saben cómo reaccionar entonces por supuesto que hay otras muchas carencias pero de entrada hay un montón de procedimientos que no hay que contarles porque los uno ya los los acrónimos y todo esto ya lo llevan es verdad que el sistema que por lo menos para la selección de personal en la pública es un sistema que tenemos selectivo y entran como entran y que no vamos a entrar en ese tema pero que cuando llegan pues y no estoy hablando y hablo de personas que a lo mejor no hayan pasado por interinidades quiero decir que ocurre bueno que este año el año pasado tenemos una que aprobó directamente la oposición le dieron plaza y encima era una especialidad en la que hacía mucho que no había Zaragoza como primer destino definitivo primera vez en su vida que trabaja y había hecho el máster y hay muchas cosas que no hay que contar es que no ha habido que contar una de ellas sí pero no era de Zaragoza no era de aquí no era de Calatayud era de fuera era de Andalucía y no hay que explicarle muchas de las cosas porque las han vivido entonces con otros es que hay que contarles desde todo todo es mi opinión siempre hay un paso más es decir yo estoy pensando una gestión de aula complicada una gestión de aula complicada con un tutor al lado no tiene nada que ver con una gestión de aula complicada tú solo digamos ese paso sí que les falta porque en principio siempre los acompañados pero evidentemente que saben saben a dónde saben a dónde entran y están nosotros en la asociación cuando se contrata a alguien está todo muy protocolarizado desde ese central desde Madrid y hacen el filtro ellos cuando hay una oferta pero por ejemplo cuando ya han hecho el filtro y las personas que vienen a hacer la entrevista y dentro de esas personas una de ellas o uno de ellos han sido alumnos en prácticas y encima han sido alumnos en prácticas que hemos estado súper a gusto con ellos que es que hace poco yo creo que fue hace las dos últimas contrataciones que se ha hecho pasó todo el proceso pero es que cuando se dice es que lo tenían súper claro porque habían estado con ella todo el proceso y había lo que dices tú hay cosas que ya no hay que explicarles cosas que ya ha ido aprendiendo durante todas las prácticas y entonces luego te lo facilita muchísimo tiene un rodaje ya claro por pequeño que sea tiene un rodaje y ya no te conoce ya conoce en este caso ya conoce a la entidad aunque no haya estudiado psico-oncología la especialidad que esos son conocimientos que uno puede aprender pero hay otras cosas que no se pueden aprender con los libros que se aprenden en el trabajo en la práctica eso ya lo estaba aprendiendo y encima hemos visto que ha funcionado y encima hemos visto que en el equipo esa persona encaja que creemos fundamental que en el equipo esa persona encaje que no sea una persona tóxica que sea una persona que encima enriquece al equipo entonces eso aporta aporta muchísimo más entonces lo vemos fundamental bueno ese es el aspecto también de puerta al mundo ya profesional a la empleabilidad pero es que esto se debe de agradecer porque eso también es un poco para nosotros el reconocimiento que no lo estamos haciendo tan mal claro indudablemente indudablemente sí bueno yo también no yo soy de un sitio público como o sea vamos es un sitio público antes nacional cuando yo entré de un cuerpo nacional pero ahora ya es de comunidad autónoma y se accede también por un profesor de lectura público pero bueno es verdad también que ahora como la administración tiende cada vez más a hacer sus contratas a entidades privadas para todo tipo de gestiones es cierto que algunos de los alumnos igual tres de los alumnos que han pasado uno de la universidad y dos de aquí de la UNED gracias también a haber estado en el IMLA ese poco tiempo pues bueno han conseguido por la especificidad del trabajo por decirlo de alguna manera un especificado que también les damos allí pues pues han conseguido trabajar una con menas y los otros con gente bueno temas relacionados con violencia de género porque claro es un tema que es muy muy bueno en fin que ahora se demanda mucho ¿no? y es un trabajo muy específico entonces el haberse enfrentado a algunas situaciones que es tan difícil acceder en el mundo privado ¿no? a ese tipo de periciales ¿no? de informes periciales pues tienen una suerte ¿no? por decirlo entre comillas que igual sí que les ha claro les ha facilitado en este sentido eso es verdad vamos que va más allá que el mero enriquecimiento personal es un barbaje que aportan ¿no? que no se puede hablar de generalidad porque son cosas muy concretas de puestos muy poca gente y muy pequeño ¿no? pero yo creo que es verdad que cuando tu campo de prácticas te da una visión que igual de entrada ni esperabas y te gusta pues a veces intentas tirar por ese camino porque lo has probado y te ha gustado eso es verdad al final por un camino tienes que decidir tener tantos ¿no? pues nos pasamos ya unos minutillos del horario previsto no sé si Carlos tiene algo que aportar ya en el último momento pues muchísimas gracias a todos ahora nos corresponde